Barbie, Barbie, vamos, levántate. Hoy es nuestro día de matrimonio. Vamos, levántate. ¿Qué hora es? Tengo mucho sueño. Pero tienes que levantarte. Recuerda que tú eres la mujer y la mujer está en arreglarse. Sí, sí, lo sé. Pero dime qué hora es. Son las nueve. ¿Qué? ¿Las nueve? Ya me voy a levantar. Ay, no, voy a llegar tarde a mi cita de spa. No puede ser. Tranquila, tranquila, que yo te llevo y te busco. Porque hoy es nuestro día y todo tiene que salir bien. Así que vámonos, ¿ok? Vámonos. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Soy Barbie. Tengo una cita con usted. Ah, sí. Eres la chica que se va a casar hoy, ¿no? Sí, así es. Muy bien, perfecto. Bueno, bienvenido a nuestro spa, donde tenemos unos masajes relajantes y también un poco te vamos a arreglar el cabello y todo eso. Muy bien. Entonces aquí te voy a dejar en la camilla para que te acuestes. Ok. Vamos a empezarte a echar un aceite especial para empezar a hacer los masajes. Duelen un poco, pero tranquilo, también relajan. Bueno, ¿te sientes bien? Sí, me siento bien. Perfecto. Vamos por aquí, por aquí. ¡Wow! Sí que estabas tensa. Déjame colocarte un poquito más. Ok. Seguimos. Ahora utilizaremos estas pinzas para quitarles algunos vellitos que tiene por aquí. Ok. Quitamos aquí. Ajá. Unos por aquí. Por acá. Muy bien. Vamos a quitar todo esto, ya que vas a tener un vestido que será descubierto por atrás. Seguimos. Ahora para finalizar pasaremos esto por aquí para liberar todos esos dolores que tienes en la espalda, ¿verdad? Muy bien. Listo. Yo creo que ya estamos listos. Ya estás lista, Barbie. Ahora es hora de peinarte. Bueno, ¿qué peinado te quieres hacer? ¿Te quieres pintar el cabello? No lo sé. Bueno, tengo variedad de colores si te quieres pintar los cabellos. ¿Sí? Pues bueno, enséñame para ver. Bueno, un momento. Bueno, aquí tenemos los colores que tenemos disponibles el día de hoy. Tienes que elegir uno. No, mejor me quedo con mi color de cabello, que es justamente este color. Es súper parecido. No, mejor me quedo con mi color de cabello. No quiero inventar, porque ni si a Ken no le va a gustar. Bueno, está bien. Vamos a peinarte. Ponerte más chula. Vamos a calmar todos esos cabellos que los tienes levantados. ¡Wow, Barbie! Sí que tienes el cabello un poco enredado. Muy bien. Seguimos peinando. Ahora te vamos a colocar un poquito de este spray para darle brillo a ese hermoso y rubio cabello. Colocamos por aquí. Lo esparcamos por todo el cabello. Seguimos peinando, pero con este peine finito para desenredar tus nudos. Y cuéntanos, Barbie, ¿cómo te sientes? Ya que te vas a casar. Me siento un poco nerviosa, pero estoy feliz. Me alegro mucho. Pues espero que te vaya muy bien. Sí, estoy muy feliz. ¿Qué bonito es el amor? Bueno, seguimos aquí recortándole las puntas a Barbie, ya que las tiene un poquito maltratadas. Para después pasarle esta plancha. Para alisarle un poco más los cabellos. Le queríamos hacer un peinado, pero a ella le gusta su cabello así, natural y con un moño. Bueno, seguimos por acá. Bueno, Barbie, ya hemos terminado contigo el día de hoy. Oh, gracias. Pero necesito verme en un espejo. Bueno, aquí está el espejo. Estoy hermosa. ¿Ves? Te lo dije, Barbie. Quédate muy linda para el día de hoy. Ojalá a Ken le guste. Sí le va a gustar, créeme. Eras muy hermosa antes de venir. Eh... Barbie. ¡Wow! ¡Qué preciosa quedaste! ¿En serio? ¡Sí! Te voy a dar un abrazo. Estás hermosa. ¡Wow! De verdad que vas a ser la novia más hermosa que voy a ver el día de hoy y de siempre. Gracias, Ken. Sí, pero vente, vámonos. Que ya es tarde. Bueno, mientras espero que llegue Barbie y Ken, vamos a arreglarle un poco la comida. Aquí han llegado unos panqueques. Vamos a colocarlo por acá. También unos cupcakes de Hello Kitty. Bebida. Más bebida. Leche. Jugo de sandía. Unas fresas frescas. Chocolate. Malteada. Papitas. Mermeladas. Pan de sándwich. Más frutas. La torta. Y listo. Vean cómo ha quedado esta mesa deshurtida y hermosa. ¿Y ven el pastel? ¡Wow! Ojalá a mamá le guste demasiado. Estoy muy encantada con esto. Estoy que me lo quiero comer todo. Bueno, chicos, ya aquí tengo el vestido. Me acaba de llegar. Pero estoy muy nerviosa porque no sé si me sirva. Porque creo que he comido mucho en estos días. Pero vamos a ver. Retiro lo dicho, chicos. Este vestido me ha quedado como anillo al dedo. Ay, no. Ya estoy nerviosa. Ya casi empieza la boda. Mamá. ¡Wow! Estás hermosa. De verdad. Te queda muy lindo ese vestido de novia. Sí, ¿seguro? ¿En serio? Te ha quedado fantástico. Me alegra que te haya gustado. Sí, mamá. Ahora vas a tener a mi papá, quien más enamorada de ti. De lo hermosa que has quedado. Bueno, ya va a empezar la ceremonia. Vámonos. Hola, chicos. Eh, hermano. ¿Vas a ser el padre? Eh, sí. Pero eso no importa. Eh, vamos a casarlos. Sí que tengo muchas cosas que hacer. ¿Ok? Pero, ¡wow! Sí que has quedado hermosa, hermanita. Al igual que el cuñado. Hmm. Bueno, bueno. Vamos a empezar. Ken, ¿aceptas como esposa a Barbie? Sí, la acepto. Muy bien, muy bien. Eso espero, ¿eh? Y Barbie, ¿aceptas a Ken como tu esposo? Sí, también acepto. Perfecto, chicos. Ya son marido y mujer. Ken, ya puedes besar a la novia. Cuidado, ¿eh? Es mi hermana. Por fin te voy a dar este beso especial. ¿Sí? Muy bien. ¡Wow! Estoy enamorada de ti, Barbie. Ahora seremos ahora felices por siempre. Vámonos a la fiesta que nos están esperando. Bueno, vámonos. Ok, nena. Vámonos. Hola, chicos. ¡Hola! ¡Felicitaciones! ¡Ah, gracias! Y los demás invitados están en la parte de atrás. Mmm, ok, ok. Madre, ¿te ha gustado cómo organizé todo? Todo lo hice por ti. Todo ha quedado hermoso. ¡Hasta el pastel! Sí, madre. Pues me alegra mucho que te haya gustado todo. Te voy a felicitar. Pues claro. Bueno, ¿y ahora qué haremos? Pues a disfrutar la fiesta. Bueno, hay algo para ti. Barbie, como regalos de bodas, aparte del viaje que tenemos mañana, tengo una sorpresa. Te traes a tu cantante favorita, Shakira y Karol G. Papi y el bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito.